Familia hermosa, hoy en La Cocina del Sol tenemos una receta que se ve deliciosa. Personalmente no he probado la pata, pero hoy la voy a probar en unas tostadas, mi querida Ingrid. Agárrate, Rafa, porque hoy vamos a darle con todo. Miren, yo ya puse aquí agua hervir. Fui ayer con Ceci el Marchand, la verdad, ¿no? Son las mejores personas que nos dan estos ingredientes. Normalmente está muy tosca. En casa hágalo pequeñito y aquí ya hay agua hervir y yo voy a empezar a agregar, ¿sale? Ok, perfecto. Familia, de hecho yo tengo un tip para ustedes y es que si ustedes van a comprar normalmente su pata, se las dan precocida, pero lo que pueden hacer es hervirla para que le tenga una textura un poquito más suavecita. Exacto, y así ayudamos a las personas que tenemos en casa, que son los abuelitos y los niños, y pensando también en ellos. Entonces, Katy, vamos a dejarle unos minutos, tengo agua fría aquí con hielos, y vamos a dejarlo un minuto y medio y vámonos de este lado, Rafa. Perfecto. En el caso de hoy, creo que es importante destacar que la pata es de res. Es de res, exacto. Es de res. Y ¿saben qué? Normalmente, vamos, ¿me ayudarías, Rafa? Claro que sí, ¿qué hacemos por acá? Ahí te va. Normalmente, ahorita vamos a empezar con el puro vinagre. Ahí te va. Me dijiste a tiempo, porque allí va con todo. A ver, es bien importante los pasos de la pata. La compro, la enjuago, la pico, la limpio, la escurro y le doy a este hervor, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Después, hay que ponerla a marinar. Yo sugiero el vinagre de la latita de los chiles. Hay dos cosas que normalmente no se les pone, que es el vinagre de los chiles, es algo que le da un sabor muy rico. Vinagre de manzana normalmente se ocupa. Ok. Ok. Apuntadísimo. Apuntadísimo, exacto. Esto es una vinagreta, completamente. Esto es una vinagreta, exacto, pero antes de ponerle la cebolla, le vamos a agregar aceite de oliva y aquí, si ayúdate, vamos a ir emulsionando con un poquito de aceite de oliva extra virgen. A mí me gusta ocuparlo, ¿eh? Bueno, después, ahí va. Vamos a agregar orégano suficiente. ¿Cómo vamos con la pata? Esto ya está por aquí. Ok. Tomillo le vamos a agregar. Tomillo, cuando ya lo pase el hielo. El tomillo, quítenselo cuando ya vayan a hacer estas tostadas, porque es muy rico. El olor a tomillo me fascina. Y hay algo que tampoco no le pone. El tomillo es muy rico, muy perfumante. Sí, sí, sí. La zanahoria de estos chiles ya la encuentran en escabeche y si se les van unos poquitos de chile, no pasa absolutamente nada. Ok. Ahora sí, lo que está haciendo Katy es muy importante. Está escurriendo, ya, fíjate, la pata tiene suficiente colágeno y eso ayuda muchísimo a la piel y a los huesos. Y consumirla, bueno, van a estar más guapos o guapas de lo que ustedes quieran. Eso. Ok. Ahora, vamos a sumergirla. ¿Con qué finalidad? Vamos a cortarle cocción porque la pata no la queremos caliente. Ok. Y nos vamos a ayudar. Si quieres, ay, no pasa, lo está haciendo muy bien. Sumérgela. ¿Así? Todo, 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 más, más, más que te dé. Ok. Y recordemos, esta vinagreta lo va a ayudar a cocinar mucho más. Esa vinagreta le va a dar un sabor increíble a la pata que normalmente, pues, es lineal, ¿no? No tiene sabor. Entonces, bueno, vamos a levantarla, ya está fría. Y la pata, o las tostadas, que creo que es de las más exitosas en el mercado cuando vamos y las pedimos así. Venga, señor. A la pata le encanta. ¿En serio? Sí, que por cierto, un saludo que siempre nos ve. Saludos a la pata de Katy y saludos a todos los amantes de la pata que nos están viendo. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno. ¿Qué los estoy viendo? Aquí en la mano, miren, aquí en el coro todo les encantan las tostadas. Y a los amantes del colágeno también. Exacto, exacto. Ahora, como buenos mexicanos, hay que enseñar a servir una tostada. Ahí te va, Rafael. Le voy a hacer a la mano. Ya esto está listo. Tostada que aguante porque viene con peso. Póngale en las orillas suficiente frijol. La cucharita me la pasas, mi casi linda. Bueno, ¿sabes qué? Ya tengo pasta aquí sazonada. Le van a agregar suficiente guarnición. Una cuchara. Suficiente, suficiente. Suficiente colágeno, diría. Exacto. Se me olvidó decirles que pongan cebollita en media luna, solita se va a curtir. Ok. Lechuga. Y si hoy nos están viendo en algún lado de la república, en un mercado y venden tostadas. Ay, yo tengo la boca hecha agua, yo tengo la boca hecha agua. Para mandarle esa ratita a Paul y a Jan. Exacto. Ahí está. Pruébala. Bueno, yo me voy a estrenar con la pata y mientras tanto, mientras tanto, los dejo con Jan y Paulina. Jan, Paul, les dejo. Buenísimo, ¿eh? Provecho.